Es una estación del año, del corazón tabasqueño, que me sigue a todos lados, que me llevo a donde voy. Porque en mi bello tabasco, donde quiero envejecer, ya llego la primavera, trajo la feña y lo vas a ver. Pues ya llego la feria, ya llego, ya llego la alegría, ya llego. Corazón de ilusión, en una exposición, todo se nos cocina dentro del mismo calor. El calor de Nacajuca, los señores de Jonuta, Cárdenas y Huimanguillo, y la mojarra es paraíso. El pozole es de Jalapa, la Sultana y viene Teapa, Tacotalpa con Jalpa, doblas a la derecha y llegas al centro y al balcón. Un ciclo de zapata, junto a Calima, Cuspana, Cacauco, Malcalco, y que si por el pelo sé que hay que brincar. Calama, Calama, llegando al centro, bailando y todo el mundo listo para celebrar. Pues ya llego la feria, ya llego, ya llego la alegría, ya llego. Corazón de ilusión, en una exposición, todo se nos cocina dentro del mismo calor. Corazón de ilusión, en una exposición, todo se nos cocina dentro del mismo calor. Que nos van a enamorar, ya llego la primavera, ya llego la alegría, ya llego. Pues ya llego la feria, ya llego, llego la algarabía, ya llego. Corazón de ilusión, en una exposición, todo se nos cocina dentro del mismo calor. Pues ya llego, pues ya llego, ya llego la alegría, ya llego. Corazón de ilusión, en una exposición, todo se nos cocina dentro del mismo calor. Corazón de ilusión, en una exposición, todo se nos cocina dentro del mismo calor. Porque en mi bello Tabasco, donde quiero envejecer Ya llegó la primavera, trajo la feña y lo vas a ver Pues ya llegó la feria, ya llegó Ya llegó la alegría, ya llegó Corazón de ilusión, en una exposición Todo se nos cocina dentro del mismo calor El calor de Nacajuca, los señores de Jonuta Cárdenas y Huimanguillo, y la mojarra paraíso El Pozole es de Jalapa, la Sultiana y viene Teapa Tacotalpa con Jalpa, doblas a la derecha y llegas al centro y al balcón Si tú eres Zapata, junto a Cali, Matuspana Cacau como Alcalco, que si todo el perro se que hay que ver Tengo a la cama, llegando al centro, bailando Y todo el mundo listo para celebrar Pues ya llegó la feria, ya llegó Ya llegó la alegría, ya llegó Corazón de ilusión, en una exposición Todo se nos cocina dentro del mismo calor Corazón de ilusión, en una exposición